Lamento mucho no encontrarme tan optimista como todos los oradores que me han antecedido en la palabra, aunque votaré a favor de este planteamiento legislativo. Lo cierto es que la gente está cansada de propuestas que prometen mucho, pero que resuelven poco. En Zacatecas nos están desapareciendo, en Zacatecas nos están matando, en Zacatecas la extorsión crece cada día, en Zacatecas se suspenden los festivales recreativos, culturales, porque la gente tiene miedo. En Zacatecas la gente está viviendo pánico y ya no bastan las alertas ámbar y ya no bastan las alertas ámbar. La gente está desesperada y nos piden a los políticos, a todos, presidente municipal, gobernador, legisladores, senadores, diputados, a todos. Que en la parte que nos toca hacer, en el nivel de responsabilidades que nos corresponde, que hagamos algo que dé resultados. Y estamos legislando, como les digo, con la intención de que sucedan cosas buenas, pero lo cierto es que no, que ya tenemos varios años en estas dos legislaturas que nos ha tocado compartir, pero muy pocos resultados, porque los índices delictivos siguen creciendo y porque el terror en la gente sigue también creciendo. México ya tiene nueve de las diez ciudades más peligrosas del mundo, entre ellos Zacatecas capital es la cuarta ciudad más peligrosa del mundo. Y nosotros seguimos legislando con buena intención, pero dándole poco seguimiento a la implementación de la ley. O no se están implementando bien las leyes en este país, o las leyes que estamos haciendo no sirven para nada. No hay más opciones que esa. Algo está sucediendo de manera terrible en este país que nos condena a un abismo cada vez más profundo. Y la gente está ya sin paciencia. La gente ya no tiene más tiempo para esperar a que demos resultados. O le vamos a dar seguimiento a la legislación que estamos aquí aprobando, o dejemos de estarnos felicitándolos unos a los otros, porque los resultados no están en la calle y no están al lado de la gente. Hoy estoy con ustedes en esta tribuna porque el fin de semana, tuve un fin de semana territorial en las comunidades, hablando con la gente en Zacatecas. A donde quiera que me paraba me decían, di algo, haz algo, ya no aguantamos, ya no resistimos. Que venga la Guardia Nacional como las olas del mar que llegan y se van, con elementos totalmente perdidos por el territorio que desconocen, porque un día están en Jalisco, luego en Zacatecas, luego en Durango, con una estrategia totalmente errónea, una estrategia de seguridad pública totalmente fuera de lugar, centrada principalmente en que la gente pobre es la que delinque, porque los programas sociales son la base de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y los programas sociales son para la gente pobre y dejándole, dándole una beca, dejará de delinquir. Suponer eso es estigmatizar la pobreza y es seguir estando errados, porque además hemos dejado de fortalecer a los cuerpos policiales civiles, a las fiscalías y a los poderes judiciales. Y mientras siga habiendo estos altísimos niveles de impunidad, seguirán habiendo todos estos delitos, la trata, la desaparición, la extorsión, el secuestro, el homicidio. Si no damos resultados, no solamente estamos condenando a nuestras comunidades, estamos condenándonos nosotros mismos, porque la violencia cada día está más cerca de nuestras casas, aunque hoy nos sintamos protegidos por la burbuja de un escaño. Piensen en el futuro de México, piensen incluso en su propio futuro. Y no les hablo de un futuro lejano, les hablo del riesgo en el que estamos cada vez que recorremos una carretera. Ya no podemos seguir viviendo con miedo. Asumamos la responsabilidad de darle seguimiento a la implementación de la ley que aquí se vota. Votaré a favor, pero les pido, asumamos una responsabilidad mayor de seguimiento a cada cosa que aquí se apruebe en favor de la seguridad de los mexicanos. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias.